¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia, Luis Carlos, un gusto poder acompañarlos a esta hora con el reporte del pronóstico del tiempo. Condiciones de cielo medio nublado predominan en algunos sectores del territorio nacional, sin embargo, sin duda alguna, las condiciones han ido mejorando considerablemente durante las últimas horas, ha ido decreciendo poco a poco la nubosidad que había estado vigente asociado a sistemas frontales, además de humedad que ingresaba constantemente desde el Pacífico. Las condiciones de lluvia dispersa ahora se reportan en partes del sureste del país, asociado a un frente que se mantiene avanzando, pero generando lluvias, además de nubosidad y temperaturas moderadamente frescas en el sureste del país, sin embargo, la llegada de otro frente frío va a estar generando cambios para la siguiente semana en partes del norte y del noreste de México. Lo vemos un poquito más adelante, por lo pronto, para el día de mañana, aquí en la Ciudad de México, esperamos un valor mínimo de 5 grados. La temperatura máxima está alcanzando cerca de los 23, el cielo permanece soleado, también para domingo y lunes con mínimas de 7 a 8 grados, máximas de 21 a 23, mientras que el martes el cielo parcialmente soleado con mínima de 8 y máxima que no va a rebasar los 19 grados centígrados. Pasando a los detalles de la ciudad de Monterrey, para mañana amanece con 8 grados, el valor máximo estará alcanzando solamente los 22, el cielo se mantiene despejado con un ambiente muy seco. El domingo parcialmente soleado, la temperatura máxima estará alcanzando los 22 grados, después de eso el termómetro va a ir descendiendo poco a poco hasta llegar a los 10, esto por la llegada de un frente frío, que para el lunes va a estar generando nubosidad variable, temperatura más fría de 4 grados, máxima que no rebasa los 8, y el martes cielo totalmente cerrado con lluvias de manera ocasional, el valor mínimo va a ser de 3 grados y solamente estaremos alcanzando los 6 en el transcurso de la tarde. Mientras tanto, para la perla tapatía, 8 con 25 las temperaturas, el cielo libre de nubosidad, domingo, lunes y martes soleado, mínimas entre los 7 y los 8 grados, valores máximos alcanzando cerca de los 24 o de los 25 en el transcurso de la tarde en el sur del país. Les comento, cielo soleado en Huatulco, Acapulco, también hacia el área de Siguatanejo, temperaturas máximas de 32 a 33, 23 para Querétaro y Tlaxcala, con mínimas de 4, el cielo soleado, se descarta la lluvia en Oaxaca, mínima de 12, máxima de 26, con condiciones de cielo parcialmente soleado, y también se descarta la posibilidad de precipitación. Hablando de León, le comento, el cielo permanece estable, parcialmente soleado, la temperatura mínima será de 6 grados, máxima que estará cercana a los 24, el domingo ausencia de nubosidad, 7 con 24, nuevamente las temperaturas y el lunes, algunas lluvias de forma ocasional, mínima de 9, máxima de 20 grados en el transcurso de la tarde, en Puebla amanece con 4, aumenta hasta los 24, el cielo soleado igual que el domingo, para el lunes medio nublado alcanzando cerca de los 23, mientras que en Toluca, un ambiente muy frío, sin duda alguna en el transcurso de la mañana, solamente uno durante las primeras horas, máxima de 21 a 22, el cielo permanece totalmente soleado, igual para los siguientes días de soleado a parcialmente soleado, se descarta la posibilidad de lluvia, las temperaturas prácticamente no van a tener cambio importante, en Pachuca 7 con 21, las temperaturas nubosidad durante la mañana, y cielo soleado en el transcurso de las tardes va a estar predominando. Para mañana, van decreciendo poco a poco las áreas de nubosidad que se habían estado reportando en el noreste del país, Reynosa, Nuevo Laredo, cielo totalmente soleado, ambiente seco, temperaturas mínimas de 7 a 9 grados, máximas de 21, en Ciudad Victoria 6 con 22, mientras que en el puerto de Tampico, la mínima va a ser de 14, máxima de 25, y un cielo totalmente soleado también va a estar predominando. Es el reporte del estado y pronóstico del tiempo, un gusto poder acompañarlo, nos vamos del otro lado del estudio con más información, muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!